...día de plazo para la renovación del Marbete en las asociaciones y entidades bancarias hubo filas larguísimas para conseguir el impuesto de circulación vehicular que ustedes ya saben, llamamos aquí Marbete. La población se queja del cobro de impuesto porque dicen que el gobierno no devuelve eso en obras para el beneficio de la ciudadanía. Asimismo están exigiendo que se extienda el plazo del pago del impuesto. Primero que yo no estoy de acuerdo, ni estoy conforme con pagar 1.500 pesos por la renovación de un Marbete para andar transitando por carreteras que se me explotan las gomas de la yipeta, se me dañan los mitigadores, se dañan las cajas de bolas y tengo que estar reparando el vehículo cada rato. Entonces para ese tipo de cosas no debiera pagarse impuesto para que se los roben los políticos. Tanto impuesto, tanto cosa que no me voy a cansar de decirlo. No hay medio ambiente aquí, no hay regulación de nada. Pero para estar pidiendo impuesto y para estar todo eso, sí ahí están, lo cogen, cogen, como dicen aquí, un bobo a uno. Esto no lo parece que más se pague impuesto aquí. Si fuera igual que Estados Unidos, por ejemplo, que los ciudadanos paguen su impuesto y se lo devuelven. Por aquí todo el contrario. No entiendo como que ha visto poca publicidad de parte del Estado. A veces usted viene a hacer una transacción a un banco y quizás se le olvida. Entonces deberían dar más tiempo para eso. A partir de este martes, los agentes de la DG7 estarán en las calles reteniendo los vehículos que no tengan su permiso al día y todavía son miles las personas que no lo han conseguido, según los datos de la DGI que actualizó que temprano hoy todavía había miles y miles de vehículos que no habían conseguido sumar vete, largas filas, pero aún el porcentaje sigue siendo alto de los que se quedaron pendientes. Y a esta hora todavía hay colas. Usted no se asuste.